Hola, 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 que susto porque no me escribíais nadie y digo no hay nadie ahí, estoy yo sola haciendo el tonto sola, que no sería nada raro, pero bueno, me gusta hacer el tonto con más gente. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis chicos? Buenas tardes, muy bien, Fátima, Rafa, Carmen, Julia, Manolo, ¿qué tal? Venga, venga, que suba un poquito esto. ¿Qué tal chicos? Como no contestabais por el WhatsApp, me estaba dando miedo. ¿Qué vamos a necesitar hoy? Vamos a necesitar mancuernas, bueno, ya sabéis que si no tenéis mancuernas cualquier peso nos vale. Una escoba o el palo de una escoba también nos vale. Y una colchoneta, que la vamos a tener muy cerquita porque la vamos a ir combinando, ya veréis hoy lo que vamos a hacer. Se me ha ocurrido, creo que os va a hacer gracia, que va a parecer divertido, espero que sí. Venga, a ver si sube más gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué solo son los cinco? Venga, venga. A ver. Ah, vale, pues Rosallín. Vamos a ver. A ver, Rosallín. ¿Qué me estáis preguntando? A ver, ¿cómo me podéis ver? Venga, ya somos ocho. Muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Bueno, que ya sé que somos más de ocho porque la mayoría sois dobles. Estáis dobles en casa, pero hasta que haya diez, por lo menos, como mínimo, empezamos la clase para que así esperarlos un poquitín. Oye, ¿estás más retrasado? ¿Qué pasa? Recuerdo, colchoneta, escoba o el palo de la escoba. Mancuernas, tu cuerpo, energía, fuerza. Tengo la radio puesta porque como no me dejan poner música tal, la tengo alejada allí. Espero que no me digan que luego que por copyright no me suben el vídeo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, vamos a hacer carrera. Vamos a hacer carrera y vamos a hacer diferentes ejercicios como si fueran deportes, ¿vale? Sacad el niño que lleváis dentro. No os lo comáis, sacadlo dentro y divertiros, ¿vale? Que estáis en casa, que no os ve nadie, que si os ve alguien, pues que vea y se divierta, que se aburre muchísimo. Vamos a divertirnos haciendo ejercicios diferentes. Vamos a ir para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Es una intensidad media alta y tú la puedes hacer más bajita si la quieres o más alta si la quieres también, aumentando la rapidez del ejercicio, ¿vale? Venga, pues empezamos. Vamos a calentar, vamos a calentar y venga, vamos a llevar los hombros en círculos. Mete siempre abdominal, las rodillas semiflexionadas un poquito. Venga, respira por nariz, suelta por nariz. Calentamos ahí. Si quieres ponerte música, ponte música. Yo tengo la radio como os había dicho antes, pero cada uno, la música que quiera. Y venga, circulitos para atrás. Calentemos ahí un poquito los hombros ahí. Respira, respira. Eso es. Venga, coge aire, inhala y haces una pequeña flexión e inhala. Soltamos. Aprieta los glúteos, activa el abdominal cuando ya estamos arriba. Venga, cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Aprieta glúteos. Tres, suelto. Dos, suelto. Y una más. Suelto. Venga, vamos a estirar. Vamos a hacer círculos con los hombros. Cuidado porque todavía me doy circulitos con los hombros. Venga. Tres, dos, uno. Brazos hacia adelante igual. Calentamos ahí. Articulaciones. Vamos, vamos. Respira. Inhala. Exhala. Que seguro que las torrijas están matando en el cuerpo. Vamos. Inhalo. Suelto. Vamos. Tres, dos, uno. Venga, vamos a dar ahí pequeños toques de talón al glúteo. Activando ahí las piernas un poquito. Despertándolas. Despertándolas. Cogiendo aire por nariz. Soltando por nariz. Y vamos. Cuatro adelante. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro detrás. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Detrás. Un, dos, tres, cuatro. Nos quedamos en el sitio. Mantenemos en el sitio. Venga. Talón al glúteo. Talón al glúteo. Respirando. Inhalando. Exhalando. Ya empezamos a tener un poquito más ahí el cuerpo calentito. Venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a llevar rodillas. Rodillas arriba. Aprieta bien los abdominales. Venga. Mueve los brazos. Y vaya abajo. Respira. Inhalando. Exhalando. Ya si pierdes la respiración de nariz, nariz, ya hacemos nariz, boca. Cuando ya estamos más cardiovascular. Venga, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Pequeños saltitos. Pequeños. Siempre rodillas flexionadas. Lo que vamos a hacer hoy, siempre recuerda, las rodillas siempre ligeramente flexionadas. ¿Vale? Venga, lado, 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 lado. Respira, respira. Ya la respiración empieza a ser un poco más agitada. Empezamos a entrar ahí en cardio. Vamos. Hoy creo que vamos a sudar, además. Pero ya te decía que veo que está subiendo gente. Si no lo habéis oído, tienes que sacar el niño que llevas dentro, ¿eh? A divertirse. No solo hacer ejercicio. Venga, inhala. Suelta. Suelta. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Muy bien. Venga. Pequeños saltitos, pequeños saltitos. Dobla rodillas. Vamos. Respira. Vamos a perder esa casilla que estamos acumulando, que más que cuarentena es para redondearnos, pero bien. Venga. Estamos ahí hibernando como los osos. Engordando la mayoría. Otros están haciendo más ejercicio que nunca en su vida. Pues venga. Vamos a trabajar ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Actigamos piernas. Aprieta. Y el abdomen fuerte. Cojo aire suelto. Rodillas, ángulo de noventa. Venga. Estamos calentando. Cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Chiquititos. Venga. Chiquititos. Respira, respira. Venga. Espero que hayas traído botella de agua, que creo que hoy vienen curvas. Ah, por cierto, no lo he dicho. Necesitamos mancuernas, la escoba, la colchoneta y un lápiz. Un lápiz. O un palito de esos de comida china. O lo que tengas por ahí. Y si no lo tienes, no pasa nada, ¿vale? Y luego ya verás por qué. Venga. Cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Venga. Pequeños toques. Pequeños toques. Siempre rodilla flexionada. Aprieta abdominales. Vamos, vamos. Venga, venga. Tú ponte música si tú puedes. Anímate. Y si no, venga a sudar en silencio. Uno, vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y pequeños saltitos juntos. Vamos. Dobla rodillas. Siempre puedes hacer una intensidad más bajita, ¿vale? Si lo necesitas, puedes hacer una intensidad más bajita. Si no puedes saltar, puedes caminar, dar un pasito. Venga. Síguelo. Respira. Cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Muy bien. Venga, estiramos. Estiramos. Y traete ese lápiz o ese palito de comida china o lo que tengas por ahí, un boli, un lápiz, lo que tengas. Que vamos a aprender un poquito de esgrima. Venga. Venga, dirá, sepa que quería yo el lápiz. Pues para el esgrima, mira qué lápiz tengo yo. Vamos a quitar un poquito colchoneta de aquí para que no nos moleste. Y mira, ¿os vamos a enseñar? Bueno, os vamos. Os voy a enseñar pasos básicos básicos, ¿vale? Del esgrima. Mira, pierna derecha, delante, la pierna de atrás. Mira el pie, ¿vale? Que te lo enseño ahí. Como si fuera una T. Adelante y atrás. Y mira, mano atrás y todo el cuerpo plano aquí. No nos llevamos el cuerpo hacia adelante, sino plano. Caminas, caminas y atrasas, atrasas, ¿vale? Caminas, caminas, atrasas, atrasas. Esto es súper buenísimo para los glúteos, para el abdomen, los cuádriceps. Ya lo verás, cómo cansa el esgrima. Venga, bueno, pues ya esto básico. Dejo la garita de Harry Potter. Bebemos un poquito de agua, bebemos un poquito de agua. Que empezamos con carrera. Y ya sabéis, los que no habéis venido antes, vamos a hacer diferentes deportes. Así que venga, y a divertirte, ¿eh? Mmm, agüita de la vellana. Yo tengo calor. Venga. Empezamos corriendo. Venga, corremos en el sitio. Esto es genial. Rodillas. Flexionadas siempre al caler. Te repito, puedes hacer una versión más facilita simplemente caminando, elevando un poquito las rodillas. Tenemos niveles para todo el mundo. Venga, tú corre. Corre, corre. Vamos. Venga. Mira, si tienes un reloj de estos que te marcan los pasos, ya verás cómo y si te haces todos los pasos que te tenías que haber hecho. Vamos. Ahí. Sube y baja. Venga, venga. Como si saltaras a un lado y a otro. Respira. Vamos al balancesto. 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 Y salta. Balancesto. Balancesto. Y salta. Venga. Dale, dale. Y salta bien arriba. Vamos. Tus vecinos le vas a estar contentísimos contigo. Vamos. Respira. Y arriba. Vamos. Aprieta. Y listo. Tres. Y arriba. Dos. Y arriba. Y último. Y arriba. Sigue corriendo. Seguimos corriendo. Vamos adelante. Corremos. Atrás. Y adelante. Y atrás. Vamos. Respira. Ya estás sudando, ¿eh? Y atrás. Vamos, vamos. Y adelante. Y atrás. Vamos a voleibol. Mira. Dale. Dale. Y subo. Dale. Dale. Y subo. Dale. Dale. Me saco de la pantalla y todo de lo que salto. Subo. Y tres. Dale. Y dos. Dale. Y uno. Y último. Y bien. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Vamos a necesitar concha meta. Venga. Respira. Vamos a ciclismo. Nos sentamos en colchoneta. Y como cuando hacemos en pilates. Manos detrás de las caderas. Uh. Y vamos a ciclismo. Respira. Yo estoy súper agitada. ¿Por qué? Encima. Hablar y hacer el ejercicio. Vamos. Me mueres. Venga. Inhala. Exhala. Venga. Es el ciclismo. Vamos. Hombre relajado. No lo subas. No te quedes ahí. Venga. Venga. Trabaja piernas. Trabaja piernas. Cambia el sentido de la bici. Hacia adentro. Activamos también abdominales. Respira. Inhala. Suelta. Vamos. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uh. Venga. Bajamos un pelitín la intensidad. Nada. Muy poquito. Si quieres aprovechar de beber agua, hazlo. Venga. Que seguimos. 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 Hemos bajado un poquito de intensidad. Vamos otra vez con carrera. Venga. Carrera. Vamos a balonmano. Venga. Coge la pelota y tírala. 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 Vamos. Suelta. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Dos. Suelta. Y uno. Que no me maten los dedos a los manos. Si no es así, yo hago diversión. Venga. Vamos patinaje. Así que quita el chonete al lado y vamos a patinar. Patinamos. Manos. Respira. Uh. Vamos. Lado a lado. Esta rutina genial para niños también. Y así te dejan en paz. Los demás calentitos a la cama. Dormiditos. Vamos. Cinco. Cuatro. Vamos. Tres. Eso, eso. Dos. Y uno. Venga, sigue. Uh. Sigue corriendo. Respira. Uh. Vamos. Sigue con esas rodillas arriba. Un poquito. Estamos en un nivel medio. ¿Vale? Venga, boxeo. Tira. 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 Gira la cadera. Golpea. 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 Aprieta los abdominales. Vamos. Golpea. Golpea. Aprieta. Respira. Respira. Vamos. Golpea. Golpea. Vamos a hacer esquivas. Recuerda. Como si fuera una U. Subimos y bajamos. Aprieta los abdominales. Inhalando. Soltando. Coge aire. Suelta. Inhala. Suelta. Cojo aire. Suelto. Tres. Suelto. Aprovecha a bajar un poquitín las pulsaciones que están súper arriba. Dos. Suelto. Y uno. Venga, pechoneta. Vamos a la natación. Cuidadito ahí los lumbares, ¿vale? Natación de pilates. Nos vamos a tumbar. Espera. No sé si me ves. Qué estrés. Qué estrés. Venga. Metemos abdomen. Cuida que los codos estén flexionados. Y venga, natación de pilates. Respira. Inhala. Exhala. Cuidado, no subas mucho el lumbar. Aprieta los abdominales. Mira, ¿ves? Mi reloj ya me ha dicho que ya había hecho muchos pasos. Que me vaya a la cama ya. Venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estira un poquitín. Relajo. Quita la colchoneta. La dejamos a un lado que no moleste. Seguimos. Y vamos con esgrima. ¿Dónde está mi palo? Venga. Recuerda. Marcábamos una especie de T. El abdomen está apretado. Nos sentamos en el aire. Y venga, te lo hago desde un poquito más al fondo para que veas. Camino. 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 Vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Camino. 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 Atrás. 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 Que el palito no hace falta, pero es para que te hagas tú más la idea. Atrás. Cojo. Y atrás. Venga, aprieta, aprieta los abdominales. La mano también puedes llevarla atrás. Atada ahí a la cintura. Venga. Camino. 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 Y vamos a dar una estocada. Estocada. Y atrás. Estocada. Y atrás. Estocada. Y atrás. Mira, de lado. Estocada. Estocada. Harry Potter. Vamos. Adelante. Y tres. Y dos. Y uno. Deja el palito. Deja el palito. Venga. Vamos al atletismo. Te cagas. Vamos. Sigue corriendo. Y vamos a correr mucho más rápido. Cada uno lo que pueda, ¿vale? Corre, corre, corre. Venga. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Spring. Atrás. Spring. Atrás. Sitio. Corre. Cinco. Cuatro. Tres. Más. Dos. Uno. Uh. Descansa un poquito. Uh. Baja, baja. Baja pulsaciones. No te me mueras. Venga. Yo estoy sudando, no sé vosotros. Pero venga. Un poquito de agua, que creo que me ha traído poca agua. Poca agua. Venga. Seguimos ahí. Vamos con la escoba. Y la vamos a poner en el suelo. En el suelo. Vamos a hacer salto de vallas. Sí. Te da miedo porque se mueve, por lo que sea. Puedes quitarle y simplemente hacer como si estuviera, ¿vale? Venga, vamos. Salto. Atrás. Salto. Siempre rodillas flexionadas. Atrás. Salto. Atrás. Baja más. Salto. Atrás. Salto. Atrás. Salto. Atrás. Tres. Salto. Atrás. Dos. Salto. Atrás. Uno. Salto. Y atrás. Muy bien. Descansa. Descansa un poquitín. Respira. Descansa. Descansa. Lo ponemos de lado. La ponemos de lado. Y mira. Siguitos. A un lado y al otro. Vamos. Sáltalo. Sáltalo. Salta. 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 Imaginamos que saltaríamos por encima de ella. Muy, muy alto. Tres. Baja. Dos. Bajo. Y uno. Y bajo. Quita la barra. Quitala. Descansa. Relaja. Uh. Vamos con el karate. Vamos con el karate. Us. Us. Venga. No te voy a ayudar. Tira. Tira. Un, dos, tres. Tira. Tira. Un, dos, tres. Tira. Tira. Un, dos, tres. Uh. Ja, ja, ja. Tira. Venga. Grita. Y ja, ja, ja. Aprieta el abdomen. Y ja, ja, ja. Y aprieta. Je, je, je. Más. Mira. Jo, jo, jo. Ja, ja, ja. Y uno. Y ja, ja, ja. Y descansa. Uh. Muy bien. Venga. Sigue corriendo. Estamos ahí por nuestro gimnasio virtual. Y están todos los deportes aquí. Vamos al esquí. También tela el esquí, ¿eh? Vamos. Juntamos piernas. Flexiona rodillas y ja, ja. Venga. Esquía. Esquía. Viene arriba. Respira. Suelto. Aprieta abdominales. Y cinco. Y cuatro. Y tres. Vamos. Dos. Dale. Y uno. Y sigue. Sigue. Bajando pulsaciones. Respira. Respira. Vamos con colchoneta. Volvemos a usar la barra o la escoba. Cuidado, compañero. Que tengamos en casa. Cuidado las cosas. Vamos a piramismo. Bajo. Bajo. Aprieta abdominal. Inhalo. Venga. Venga, venga. Aprieta. Aprieta. Y lado. Y lado. Uh, que me he cargado. Y lado. Y lado. Antes te aviso. Que tengas cuidado con los muebles. Y me los cargo yo. Venga, aprieta abdominales. Suelto. 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 Suelto el aire. Coge cuando llegas arriba. Sueltas abajo. Tres. Dos. Y uno. Y vamos a un lado. Vamos a un lado. Venga. Remen. Remen. Vamos, vamos. Si te ve tu vecino, se va a creer que está loco. Venga. O igual se pone a hacerlo él también. Porque está tan aburrido. Igual se pone él. Venga. Ahí, venga. Atrás. Atrás. Apreta bien fuerte los abdominales. Espalda recta. Cinco. Cuatro. Tres. Vamos. Dos. Y uno. Vamos con el otro lado. Remen. Vamos. Y suelto. Aprieta abdominal. Aprieta abdominal. Espalda muy, muy recta. Vamos. Cinco. Venga, chicos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y una y una. Vamos. Que estamos apretando ahí los abdominales. Me cargo la casa. Vamos. Y uno y uno. Uno y uno. Aprieta. Aprieta. Ya tienes que sentirlo en el abdomen, ¿eh? Que le estamos haciendo el tonto. Pero estamos trabajando un montón. Yo por lo menos estoy sudando. Vamos. No sé tú. Ahora me lo dirás. Venga. No pares para escribirme. Luego me lo escribes. Sigue respirando. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Y uno. Descansa, descansa. Quita la piragua. Déjala a un ladito. Déjala a un ladito. Que vamos con más cuernas. Vamos con más cuernas. Venga. O lo que tengas de peso. Vamos con lo más que puedas. En un lado. Espera. Que te subo. Que te me has quedado abajo. ¿Vale? Y venga. Y cuidado. No lo tires al aire, ¿eh? Y vamos. Arriba. Aprieta los abdominales. Dobla las rodillas. Mira que no me ves, pero me voy a cargar algo. Vamos. Y arriba. Y arriba. Esto por lo menos vas a descargar muy bien. Adrenalina. Subo. Y subo. Aprieta. Ahí. Frena. Ahí. Frena. Vamos. Cinco. Y cuatro. Cuidado si tenéis el hombro dolorido o algo. Tres. Hazlo despacito, con menos peso. Una. Y vamos con el otro lado. Lo mismo. Si tienes el hombro dolorido, sin peso, ¿vale, chicos? Vamos. Subo. Y arriba. Arriba. Aprieto. Venga, chicos. Vamos. Como si lo fueras avanzar. Lo más lejos posible. Codo flexionado siempre. Un poquitín. Vamos. Arriba. Tíralo. Me cago en todo. Vamos. Que lo tiro bien rejos. Vamos. Cinco. Y cuatro. Y tres. Y dos. Y uno. Muy bien. ¿Qué tal se siente? Se siente uno más descargado, por lo menos. Vamos con el pereofilia. Como tenemos poquito peso, imaginad que tenemos un peso gigantesco, ¿vale? Vamos a flexionar las rodillas. La espalda va a estar recta, el abdomen metido. No te vayas para adelante. Y venga. Aprieto, aprieto, aprieto. Subimos. Y bajamos. Venga. Aprieto, aprieto, aprieto. Subimos. Bajamos. Dale concentración. Dale concentración. Más fuerza. Como si pesara 200 kilazos. Venga, como hacemos en pilates, chicos. Cojo aire. Aprieto. Y arriba. Estos bicepitos tienen que estar grandes. Vamos. Y arriba. Me pongo atrás para que me veas bien. Venga. Venga, venga. Que pese muchísimo. Dale concentración. Y arriba. Concéntrate. Cojo aire. Y arriba. Muy bien. Tres. Cojo aire. Y suelto. Dos. Cojo aire. Y suelto. Una más. Cojo aire. Y suelto. Descansa. Relaja. Vamos. Un poquito de agua si quieres. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Baja un poquito pulsaciones. Muy bien. No os habéis ido ninguno. Así que por lo menos estamos todos bien. Va. Venga, venga. Que nos queda muy poquito. Ya estoy muerta. No sé vosotros. Venga. Que nos quedan varios. Vamos a correr de nuevo. Vamos. ¿Qué nos gusta correr? He de decir que a mí no me gusta nada correr. Pero aquí está. Está divertido. Pero gastas muchísima energía aquí. Mucha grasa. Y mañana ya verás. Inclusive vas a estar activado. Tu metabolismo. Es un poquito hit esto, ¿eh? Así que vas a tener esa pérdida de grasa también. No solo hoy, sino durante el día siguiente también está tu cuerpo a tope. ¿No quieres decir con eso? Que te pongas a tope de comer, ¿eh? Venga, venga. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Vamos al fútbol! Y patada. Cuidado con las cosas. Patada. 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 ¡Uh, qué mal! Puedo ponerlo en lo mío. Pero las patadas sí. Esta pierna peor. Esta pierna mejor. ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 Y vamos a ser portero. ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, páralo! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Dale! ¡Páralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lado! ¡Lado! ¡Para! ¡Lado! 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 ¡Sigue corriendo! ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Habéis parado todas? Espero que sí. ¡Vamos! ¡Respira! ¡Dale! ¡Corre! 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 ¡Respira! ¡Eso es! ¡Vamos con mancuernas! ¡Venga! ¡Coge mancuernas! ¡Vamos a jugar al tenis! ¡Dale tenis! ¡Dale tenis! ¡Por los dos lados! ¡Vamos! ¡No sé si tenis! ¡O ping pong! ¡Pero dale! ¡Cuidado la casa! ¡Cuidado la casa! ¡No te la cargues! ¡Dale! ¡Venga! ¡Matando moscas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos dos! ¡Dale! ¡Vamos Rafa! ¡Dale! ¡Y tres! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Uh! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien! ¡Sigue corriendo! ¡Queda un poquito! ¡Queda un poquito ya! ¡Vamos a hacer sprints! ¡Encima! ¡A lo último! ¡Que ya estás muerto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es lo que tenemos que hacer! ¡A lo último! ¡Terminan ya totalmente rotitos! ¡Ya sabes! ¡Puedes hacer niveles! ¡Haz el nivel que te esté más cómodo! ¡Pero no seas vago! ¡Muévete! ¡Solo si no puedes hacerlo! ¡Si puedes! ¡Pues ya está! ¡Ya lo estás haciendo! ¡Vamos sprint! ¡Vamos! ¡Y atrás! ¡Poquito espacio! ¡Pero bien aprovechado! ¡Vamos! ¡Y atrás! ¡Bajamos! 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 ¡Uf! ¡Y atrás! ¡Bajamos! ¡Y atrás! ¡Vamos! ¡Y atrás! ¡Respira! ¡Y atrás! ¡Uf! ¡Y atrás! ¡Venga! ¡Respira! ¡Y abajo! ¡Dos más! ¡Bajamos! ¡Venga, venga! ¡Y uno! ¡Baja intensidad! ¡Venga! ¡Baja intensidad! ¡Respira! ¡Vuelve a dejar los pulmones en su sitio! ¡No te pares! ¡Muévete! ¡Con flow! ¡Con flow! ¡Venga! ¡Relaja! ¡Este ha sido duro! ¡Este ha sido duro! ¡Baja! ¡Respira! ¡Vamos a bajar ya! ¡Vamos a estirarnos ya! ¡Venga! ¡Coge colchoneta! ¡Vamos a empezar de pie! ¡Estirándonos! ¡Mira! ¡Estira atrás! ¡Pierna atrás! ¡Tira del brazo! ¡Vamos a tirar todo el torso! ¡Brazo, espalda! Ahora me diréis, me diréis, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Si os ha gustado la clase? ¿Si estáis muertos? ¿Si lo habéis hecho bien? ¿Si sentís la sangre ahora? A tope de power. Ahora me diréis, ahora no escribas. Ahora concéntrate. Vamos a estirarnos bien. Baja pulsaciones. ¿Ves que mi voz está súper agitada? Voy a intentar relajar, estirar a gustito. ¿Vale? Venga, vamos a bajar ahí. Estirando a lo caganet. O caganet, no sé cómo se dice. Venga, codos hacia afuera. Rodillas hacia afuera. Tira de ellas. Trabaja ahí bien. Abductores, que hemos trabajado mucho también con la carrera virtual que hemos hecho. La verdad que se siente hoy intensito, ¿eh? La cosa. Venga, estiramos ahí. Deditos de los pies hacia arriba. Mete siempre abdominales. Estira la espalda. Y siente cómo trabaja toda esta parte de la pierna por interior. Respira por nariz. Suelta por nariz. ¿La música la oís? Es que la tengo ahí tapada y todo para que no me haga copyright. Pero para que tuvierais un poquito ahí de, por lo menos de musiquita. ¿Vale? Y yo también para animarme. Sin música, vamos. Horror. Pero bueno, es lo que hay. Vamos, deditos de los pies hacia arriba. Este vídeo lo voy a intentar subir al otro canal, al de uno rosita con dos eses, con el canal de siempre, para que se quede siempre grabado ahí. Así que lo podéis volver a repetir otro día si os ha gustado. Sí, espero que sí. Y ponedme likes, por favor. Por favor, suscribiros, por favor. Venga, venga. Qué mínimo que eso, ¿eh? Venga, vamos a estirarnos. Que ya te pongo la cuña publicitaria y de todo. Estírate, manos en el suelo si llegas. Si no llegas, donde llegues, ¿vale? Pero estírame bien las piernas. Si las tienes que doblar un poquitín, un poquitín. Pero intenta que no sea mucho, ¿vale? Te llegas hasta donde puedas. Cada uno su versión. Mete abdomen. Venga, respira. Eso es. Ya noto que la voz puedo hablar un poquito mejor. Venga, juntamos pies. Ya puedo, tranquila, por lo menos un poquito más. Venga, que te bajo, que si no, no me ves. Ahí. Y mira, como hemos trabajado mucho las piernas también en la carrera, mira, vamos a tirar de rodilla hacia nosotros. Y giramos. Tira bien. Y ahora vamos a sentir cómo se estira el glúteo, cómo se estira todo el flanco de la pierna derecha. Respira. Relaja. Eso es. Cambiamos. Venga, cruza y lo mismo. Gira. Gira. Relaja el hombro, que no estemos así. Y no estamos en la playa, ojalá. Tira de la pierna, ¿vale? No estamos en la playa. Tienes que trabajar, tienes que estirar. Venga. Eso es. No teletrabajes aquí, aquí, trabajando en vivo. No, no... Imaginando qué estamos haciendo. Tira, tira bien de la pierna. No sé si me explico. Venga, vamos a estirarnos. Mira, glúteos atrás. Y nada, simplemente vamos a dejarnos ahí. La espalda lo más recta que tú puedas. El abdomen metido, por supuesto. Y nos estiramos ahí. Respira y suelta. Ya las pulsaciones más abajo. Ya podemos respirar. Ya te digo que te he medio engañado con el título, poniéndote que era intensidad media. Pero si lo has hecho ahí fuerte, puedes conseguir una intensidad alta. Un HIIT. Y lo que te digo, puedes estar trabajando bien ahí el metabolismo. No solo hoy, sino también mañana. No quiere decir que mañana me abandones, ¿eh? Mañana hay clase. Si Dios tiene el coronavirus, internet. Por esa línea. Venga, y vamos a estirar. Mira. Saca rodillas de afuera. Vamos a marcar aquí una L. Abdominales metidos. Vamos a llevar brazo al pie. Estira. Si esto te resulta muy difícil, junta un poquito más. Sin problema ninguno, ¿vale? Vamos a estirar por arriba y nos enganchamos al otro pie. Respira. Qué bien se queda uno, ¿verdad? Después de haber hecho algo estos días y no has podido salir, no has podido moverte. Pues ahora has resartido un poquitín. Venga. Brazo ahí. Se siente bien. Además es que el cuerpo lo necesita, lo pide. Venga, por encima. Alargas. Tiras bien del brazo. Del costado. Eso es. Muy bien. Venga, vamos a cruzar piernas. Y vamos a respirar. La respiración importante, como te puse el otro día en el vídeo de los tips antitristeza en el otro canal, pues también hay que respirar, ¿vale? Que si no también estamos como ahogados, ¿eh? Y la congoja la tenemos en el pecho. Y además hoy que hemos trabajado bastante, vamos a respirar. Tres respiraciones, no mucho, para la gente que no le guste. Y no se relaje, ¿vale? Cerramos ojos. Simplemente escucho las indicaciones. Vamos a respirar por nariz y soltamos por nariz. Venga, la respiración larga, lenta, lo más que puedas. Vamos a inspirar. Y en la exhalación vamos a intentar que sea casi el doble de lo que hemos inspirado, ¿vale? Respira. Suelta. Suelta. Una más. Suelta. Si hemos mantenido ojos cerrados, como te dije, vamos a abrirlos despacio. Y llevas el cuello a la izquierda y tiras suave con la otra mano, con la mano izquierda. Relajas cuello. Cambias hacia el otro lado, el derecho, y suave, tiras de brazo y relajas hombro. Vamos a llevar mano a la rodilla, contraria, giramos, cuida que los hombros estén bajos, domen prieto. Y lo mismo al otro lado, exhalamos y relajamos los hombros. Venga, ya vamos a inhalar igual que empezamos la clase. Soltamos. Soltamos. Coges aire. Soltamos. Y una más. Cogemos aire. Soltamos. Muy bien. Y espero que os haya gustado mucho la clase. Me decís ahora en comentarios y en el WhatsApp, por favor, decidme quiénes habéis estado por ahí para iros pichando. Mañana, yo creo que Pilates, ¿qué opináis? ¿Pilates? Me decís ahora. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, como os he dicho en la clase. Voy a intentar grabarlo y dejarlo en el otro canal, en el 1 Rosita, para que lo repitáis si queréis otro día. De todas maneras, si os gusta esta clase, daremos algún otro día algo parecido, ¿vale? Y me decís en comentarios, porfa, un besazo, chicos. Nos vemos mañana. Igual hora, yo creo que Pilates, según me digáis, ¿vale? Venga, hasta mañana, hasta mañana.